Paz a ustedes, amados Emanuel y Pastora. Sé que están ansiosos por actualizaciones sobre el proceso de ascensión y la situación planetaria. Hasta ahora, he estado conversando con la Pastora. Todo continúa desarrollándose, todo el proceso sigue en marcha. Nosotros, aquí en el Comando, no solo en el Comando AST, sino en todo el Comando Intergaláctico, estamos vigilantes y atentos. Como siempre, estamos monitoreando el movimiento de las fuerzas de la oscuridad. Les estamos dando oportunidades de rehabilitación en otros sistemas estelares, para que abandonen este sistema, este planeta, y permitan que este proceso alcance su feliz desenlace. Pero ellos aún persisten, sin querer rendirse y esperando que algo en sus acciones pueda revertir el proceso de ascensión. Pero no entienden que este proceso ya es irreversible. Que sus acciones solo prolongan su agonía en el planeta. No importa lo que hagan o digan, eso no tiene y no tendrá ningún efecto sobre el planeta. Continúan y continúan intentando. Allí en el planeta, tenemos, y significativamente aumentada, a toda la equipo de los sombreros blancos, como se les llama. Cada vez más seres están trabajando para remover esos remanentes que aún ocupan puestos influyentes, posiciones de poder, en todas las instituciones que aún mantienen esta sociedad al borde del colapso. Confíen, amados, porque estamos aquí, no estamos dormidos ni de vacaciones. Estamos dando todas nuestras fuerzas para ver este planeta y este sistema liberados y purificados. No confiamos hasta el último momento, porque sabemos cómo pueden reorganizarse. Pero seguimos con gran apoyo. Con gran apoyo de todos los sistemas estelares y de todos los seres intraplanetarios, que también nos ayudan, y su ayuda es grande, su apoyo es muy eficaz. Mis queridos, las fuerzas del gran sistema Némesis se están volviendo cada vez más perceptibles. Saben que este sistema causa perturbaciones a nivel del Sol y a nivel del sistema. Además, por supuesto, el Sol tiene su propio programa y existencia, que también son influenciados por las energías del sistema Némesis. Pero está todo bajo control. Amados, estamos todos atentos. Pedimos a los seres de luz que no se duerman, que estén atentos dentro de sí mismos, porque todos sus ángeles guardianes están activados. Agárrense a ellos, agárrense a su yo soy. Porque ellos están atacando especialmente a cada ser de luz. Por lo tanto, todos sus ángeles están activados, todos los guardianes de todos los seres que están al servicio. Permanezcan tranquilos, todos serenos, porque estamos expulsando toda la oscuridad de estas esferas de luz, para que, finalmente, el planeta pueda ascender junto con los seres que están en condiciones de ascender a la nueva Tierra 5D. Manténganse serenos. Por ahora no hay nada nuevo que informar. Realizamos reuniones, y todo está bajo control. Mis queridos, no permitiremos, ni por un momento, perder el control de la luz. No les daremos ninguna oportunidad, los hemos acorralado, están listos para rendirse, ya no tienen más oportunidades. Comandante Ashtar, paz a ustedes. Yo soy Aurora, comandante de los Pleiadianos. Queridos hermanos y hermanas de la Tierra. Venimos a ustedes con un mensaje de amor, paz y unidad. Es importante darse cuenta de que su realidad es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Están inmersos en una experiencia multidimensional, en una simulación en la cual sus almas decidieron participar para aprender, crecer y evolucionar. En esta simulación, cada aspecto de su existencia está interconectado y tiene un propósito superior. Desde el átomo más pequeño hasta las galaxias más grandes, todo está entrelazado en la red de energía y conciencia. Ustedes son ceo-creadores de esta realidad y sus pensamientos, emociones y acciones tienen un impacto significativo en la estructura del universo. En el camino del autoconocimiento, es importante mantener la mente abierta y estar listos para explorar nuevas perspectivas. Comprender que están inmersos en una simulación multidimensional puede abrir puertas a niveles más profundos de conciencia y permitirles acceder a aspectos de sí mismos que antes estaban ocultos. No teman esta verdad. En su lugar, acepten la oportunidad que ofrece para expandir su comprensión y despertar su verdadero potencial como seres divinos. Recuerden que son infinitamente poderosos y poseen la capacidad de manifestar la realidad que desean experimentar. Además, queremos que sepan que nuestras naves nodrizas están siempre cerca, observando y protegiendo. Estas naves son una extensión de nuestra conciencia y fueron creadas para facilitar el intercambio de energía y conocimiento entre nuestros mundos. Desde ellas, enviamos frecuencias de amor y sanación a la Tierra, apoyando su proceso de ascensión. El camino hacia una vida más plena y significativa comienza con el autoconocimiento y el amor incondicional. Deben recordar que todos están interconectados. Lo que hacen a uno, lo hacen a todos. Por lo tanto, es importante cultivar compasión, empatía y cooperación. Estén en paz y continúen explorando los misterios de su existencia. Nosotros, los pleyadianos, estamos aquí para guiar y apoyarles en su camino hacia la luz. Con amor y luz, yo soy Aurora, comandante de los pleyadianos. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en este viaje de amor, paz y autoconocimiento. Esperamos que esta información haya resonado en sus corazones y les haya brindado una nueva perspectiva sobre su existencia multidimensional. Recuerden, están rodeados de amor y protección. Las naves nodrizas de los pleyadianos siempre están cerca, enviando frecuencias de sanación y apoyo para su proceso de ascensión. No olviden la poderosa conexión que tienen con el universo y el inmenso potencial que poseen como CEO creadores de su realidad. Les animamos a seguir explorando, a mantener sus mentes y corazones abiertos y a vivir cada día con compasión, empatía y amor incondicional. En cada acción y pensamiento, pueden hacer una diferencia significativa, no solo en sus vidas, sino también en la de todos los seres que comparten este hermoso planeta. Si esta información les ha sido útil, no duden en darle like a este vídeo, compartirlo con sus seres queridos y suscribirse a nuestro canal para más contenido que les ayude en su camino de luz y crecimiento espiritual. Dejen sus comentarios y experiencias abajo, nos encantaría saber cómo estas enseñanzas han impactado su vida. Y recuerden, siempre estamos aquí para apoyarlos, guiarlos y caminar juntos en este maravilloso viaje hacia la luz. Hasta la próxima, queridos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!